Bueno, pues muy buenos días a todos, tardes a todos, bienvenidos a la presentación de la revista Terra Digitalis. Quiero dar la bienvenida a este instituto, al coordinador de la investigación, al doctor William Lee, a los directores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, el doctor Antonio Vieira, al director del Centro de Geosciencias, Gerardo Carrasco, al nuevo recién designado director del Instituto de Geofísica, Hugo Delgado, a la doctora Elena Centeno, que es directora del Instituto de Geología, y a Luca Ferrari, que es uno de los de quienes han estado trabajando arduamente en esta revista. Esta revista es especial para todos los que trabajamos, para todos los geos, para todos los que trabajamos con mapas. Es una revista a nivel mundial única en su tipo, aunque ya hay revistas de mapas. Esta es una revista que es interactiva, donde básicamente se tiene en cada artículo un sistema de información geográfica en el que se pueden prender, apagar capas, incluso en algunos casos descargar. Entonces se puede interactuar con los mapas, hacer zooms y va mucho más allá del PDF. Entonces la idea de esta revista en la que hemos estado trabajando en conjunto durante los últimos ya dos años y cachito, hoy sale el primer número y esperemos que todos los que estén interesados en publicar en esta revista envíen sus artículos. La idea es evidentemente tenerla, es una revista arbitrada y la idea es tenerla indexada en poco tiempo. Le pediría a Gerardo que nos dijera también unas palabras porque él es uno de los iniciadores de toda esta historia. Bueno, gracias Manuel. Buenas tardes a todos, señor coordinador, señores directores, a toda la comunidad. Realmente considero que este es un día muy importante porque lo que está aquí a punto de lanzarse no es una revista más, es una revista que viene a cambiar lo que se ha hecho hasta el momento en cartografía y la cartografía, estamos aquí en geografía que es la cuna de la cartografía. Entonces, qué mejor lugar que este para hacer este lanzamiento. En realidad esto ha implicado un esfuerzo de muchos años que inició en el centro de geosciencias con un proyecto denominado Digital Geosciences, que lamentablemente fue demasiado ambicioso en su momento y no pudo culminar con lo que ahora me da tanto gusto de estar aquí y que finalmente se haya logrado esta meta. y eso gracias al apoyo conjunto que hemos tenido con geografía y con los otros institutos, geología, geofísica, el centro de investigación y geografía ambiental, que ha permitido que de esta manera se haya logrado esta unión de esfuerzos que se veía muy difícil. Ya como mencionaba Manuel, esta revista no va a ser únicamente un formato simple de un PDF que se pueda consultar como se consultan normalmente, sino que va a tener cosas que no tienen otras de las revistas importantes, incluso el Journal of Maps, que es uno de los referentes. Entonces, creo que esto viene a romper mucho de las barreras que se tenían acerca de cómo hacer una cartografía a niveles modernos y que pueda ser dinámica, que pueda modificarse y es algo que hoy en día se puede hacer y que no va a ser tan fácil, pero aquí hay muchos esfuerzos. Javier Osorno ha sido uno de los que más ha trabajado, igual que Penélope López, que en conjunto han sido el alma de esta revista y a quienes tenemos que dar los créditos por todo el trabajo, al igual que el grupo de trabajo que ha venido trabajando con ellos, porque realmente es un esfuerzo muy grande que hay que reconocer y han realmente superado las expectativas de lo que se había pensado en un principio. Entonces, gracias a todos ellos y gracias a toda la comunidad que está aquí presente porque van a ser testigos de esta presentación y ya no quisiera decir más, es más que agradecerles a todos por su trabajo y por apoyar esto y desde luego también mencionar que iniciamos con estos centros e institutos, pero que estamos pensando en dar cabida a otros más. Aquí tenemos directores distinguidos de otros centros que seguramente se incorporarán en este trabajo y que son muy bienvenidos y gracias también por estar aquí. Entonces, la idea en este momento sería que nos presenten la revista Luca y Javier y posteriormente tenemos unas palabras. Gracias. Señor coordinador, señores directores de institutos y centros que apoyan esta iniciativa, es realmente un placer llegar finalmente a este día donde ve la luz a este proyecto. Gerardo es algo que teníamos en la mente desde el tiempo, sin embargo, no es hasta que nos juntamos con la capacidad técnica y la experiencia del Instituto de Geografía que pudimos realmente concluir ese proyecto y ya que no es proyecto, es realmente una realidad desde el día de hoy. Antes que nada, quisiera enfatizar un poco la importancia de la cartografía. Desde la antigüedad, la cartografía ha representado una herramienta de visualización de las relaciones espaciales, ha servido evidentemente para el descubrimiento de rutas, de recursos naturales, el comercio, la planificación urbana, en fin, es realmente una herramienta que va mucho más allá de la ciencia de la Tierra. De hecho, ya tenemos visualizaciones que van más allá de la geología, más allá de la geografía. Hay mapas, por ejemplo, geológicos de planetas, mapa obviamente del universo o por lo menos de nuestra galaxia. Tenemos el mapa del genoma humano, finalmente es un mapa, o sea, la visualización espacial es una herramienta fundamental. Tenemos también en el área biológica el uso de mapa para distribución de especies y no solo esto, sino también para ejemplificar, para visualizar la evolución filogenética de las diferentes especies. Entonces, es algo la cartografía que abarca toda la ciencia y que permite también de ir más allá de la mera descripción de la distribución espacial, por ejemplo, de un atributo, sino de ver relaciones, procesos. Ahora, con la era de la cartografía digital, todo esto se ha ampliado de una manera mucho más, se ha ampliado muchísimo más la posibilidad que tenemos de utilizar la cartografía, porque ya no tenemos solo mapas dos dimensiones en papel, sino tenemos la posibilidad de visualizar un conjunto de información, de datos muy, muy complejos. Y incluso podemos, en la actualidad, el mismo observador, el mismo usuario, puede desplegar los datos que más le puede interesar. Incluso ahora, a través de plataformas móviles como una tablet o hasta un teléfono celular, podemos interactuar a través de mapa digital en línea. Entonces, con base en todo esto, nació hace unos años esa idea de transferir esa potencialidad de los mapas digitales a la ciencia de la Tierra. Y también quiero mencionar que es algo fundamental para la educación, es una herramienta didáctica importante en nuestra docencia con los estudiantes, poder enseñar a través de mapas digitales, poder hacer ver fenómenos geológicos, biológicos, antropogénicos, o sea, todo ese tipo de estudio se beneficia, yo creo, de manera sustancial a través de los mapas digitales. ¿Por qué entonces hacer esta revista, que no es una revista tradicional en papel? Precisamente por eso, porque las mapas son una herramienta básica, no solo para la investigación, sino también para la toma de decisiones y para la docencia, para la divulgación. Sin embargo, hemos identificado desde tiempo, sobre todo en el área de ciencia de la Tierra, que es un producto que no se toma muy en cuenta a la hora de las evaluaciones y por esa razón es difícil publicar mapas. Todos los geoscientíficos, los geógrafos, utilizamos el mapa como una herramienta básica para empezar cualquier investigación. Sin embargo, es algo que normalmente se queda en el cajón, porque no hay mucho incentivo para publicar y para volver asequible a toda la población y los usuarios nuestros datos. Entonces, pensamos en ese proyecto ambicioso de poder desplegar estos mapas de una manera digital y poder entonces tener una revista indizada que pueda ser evaluada en todo su valor en los sistemas de evaluación, de los incentivos que tenemos en la UNAM y en el SNI, etc. Y de aquí nació entonces Terra Digitalis, como le llamamos, un e-journal internacional, una revista electrónica internacional arbitrado y obviamente en futuro indexado. Es un esfuerzo conjunto de las dependencias de tierra sólida de la UNAM más el Instituto de Geografía, pero como dijo Gerardo, obviamente eso se presta a otras áreas también que usan de manera importante los mapas, la biosfera, la ciencia del mar, la ciencia de la atmósfera, por supuesto. Entonces, la puerta está abierta para otras áreas que quieran contribuir. Y bueno, es un foro para publicar y consultar mapas temáticos, tanto para investigación como para docencia, como para el público en general. Tenemos entonces ya armado nuestra plataforma, tenemos nuestro portal, de hecho lo pueden consultar. La ventaja de todo esto es que lo hemos hecho con la idea que se pueda consultar independientemente del tipo de sistema operativo, independientemente de cualquier plataforma, hasta en su teléfono celular, si le ponen esta dirección la pueden ver. Y la novedad que tenemos y la ventaja competitiva que tenemos con respecto a otras revistas existentes, como lo mencionaba ya el doctor Suárez, es que los esfuerzos que existen actualmente en la literatura internacional para publicar mapas son básicamente estáticos. O sea, se puede bajar un mapa como PDF, uno lo puede visualizar, lo puede imprimir, o en algunos casos se da la posibilidad de bajar los archivos tipo shapefile para visualizarle nuestro propio GIS que tenemos que tener en nuestra máquina, pero offline. Nadie hasta ahora que sepamos tiene la posibilidad de visualizar en línea esos mapas. Entonces, aquí vienen nuestras ventajas, porque nosotros ofrecemos obviamente la posibilidad de publicar mapas tradicionales, como aquí viene un ejemplo del primer número que luego Javier nos va a enseñar de manera más detallada directamente de la página web. Entonces, ese es un primer mapa, es un mapa tradicional que se puede imprimir, que se puede visualizar, etcétera. Pero lo que tenemos es la posibilidad de ver mapas como sistema de información geográfica, donde apagamos y prendemos capas, donde, por ejemplo, este que es un mapa que tenía una leyenda de 47 páginas, la pudimos visualizar en línea. Ahorita le vamos a enseñar. Cada uno de estos polígonos, si uno le pica, viene la leyenda. La leyenda es muy compleja. Hay mucha información en un mapa tradicional PDF, no se podría realmente render esto, pero en un mapa interactivo como este sí podemos empaquetar toda la información que contiene ese trabajo y desplegarla de manera interactiva de cualquier plataforma. Tenemos también otro formato, que son los mapas dinámicos. Aquí es donde se enseña la dimensión temporal de un fenómeno. Por ejemplo, en este caso es la tasa de subsidencia en diferentes momentos de la Ciudad de México. Y en este caso yo nomás tomé algunas pantallas, pero hay una serie de 38 imágenes que se desplegan como una película y podemos ir atrás y adelante. Entonces, eso nos da una idea de cómo va en el tiempo desarrollándose un fenómeno. Y finalmente tenemos el cuarto formato, que son bases de datos. Obviamente son bases de datos tradicionales, tablas, etcétera, pero con su propia visualización. Esa también es otra cosa que no tiene manera de publicarse. Muchas veces uno tiene grandes bases de datos, le ha costado tiempo hacerlo, y no las quiere compartir porque, digamos, de un punto de vista de la evaluación científica no cuenta mucho eso. En cambio, tenemos este foro donde uno puede tener un artículo indexado con su propio DOI, al cual hace referencia sobre esta base de datos. Entonces, obviamente tenemos asociado a cada uno de estos mapas un artículo tradicional en PDF que se puede bajar. Es un artículo normalmente relativamente breve, donde se dice cuál es el propósito de producir ese mapa, esa visualización. Se dan algunos detalles técnicos, el tipo de datos, la fuente, el procesado, etcétera. Y una breve descripción de las observaciones más importantes que derivan de esta visualización. Pero no es un artículo donde se presentan interpretaciones profundas porque eso se puede dar en otros artículos. O sea, es un foro donde nosotros podemos presentar la información que está a la base, quizás, de artículos que después publicamos en otra revista. Un breve mención sobre el grupo que está atrás de esto. Bueno, a mí me tocó ser editor en jefe en parte porque yo había tenido esa idea hace mucho tiempo en el Centro de Geosciencia por mi experiencia como editor en jefe, editor asociado a algunas revistas nacionales e internacionales. Pero realmente las dos columnas de este proyecto, tengo que decir que son Penélope y Javier. Penélope, como gestora ejecutiva del proyecto, realmente es la que está atrás recordándonos a todo lo que tenemos que hacer y checando los tiempos, checando los archivos. Ella tiene experiencia tanto de la parte de cibercartografía como de la parte editorial. Y Javier, como editor de cibercartografía, que realmente sin él no hubiéramos podido hacer todas estas maravillas que ahora le va a enseñar. Y junto con él un grupo de gente, de técnico aquí del Instituto de Geografía que volvieron posible el proyecto. Tenemos luego algunos editores de sección porque los mapas son tanto del área de geografía como de geología como de geofísica por el momento. Entonces, experto de cada una de estas áreas. Y tenemos atrás un grupo técnico, como les decía, que se encarga de todos los detalles finos, que no son pocos. Entonces, con respecto a una revista tradicional, lo que nosotros tenemos es un montón de otras posibilidades. Tenemos obviamente un visualizador estático en PDF que uno puede bajar y consultar, pero tenemos visualizadores en línea. HTML, que ahorita también le vamos a enseñar. Estamos utilizando la última versión del Open Journal System, que es un sistema de gestión editorial de acceso libre que recomienda Cielo, que recomienda Conacyt. Y todo el software que utilizamos para realizar este proyecto, eso es muy importante, es software de acceso libre. Y además con desarrollo propio de los técnicos del Instituto de Geografía. Entonces, solo voy concluyendo diciéndole que la idea es que tengamos tres números al año, o sea, una periodicidad cuatrimestral. Estamos tratando de cumplir con todos los requisitos para las publicaciones modernas internacionales, para ser indexados y para entrar en el índice, bueno, ya no se llama índice Conacyt, digamos, dentro de la revista que Conacyt aprueba y financia, nada más que esto nos va a llevar dos años por los propios requisitos de Conacyt, pero ya tenemos, por ejemplo, el DOI, el Digital Object Identifier. Entonces, cada artículo ya sale con su identificador digital para poder ser citado. Empezamos ya los trámites con la UNAM para tener nuestro ISCN, entrar en varios índices. Se necesita también esperar al menos un año para poder estar en el Science Detection Index, pero digamos, estamos listos desde el primer número para que esta revista, en cuanto sea posible, esté endizada. Entonces, nada, eso sería básicamente lo esencial de la revista. Y lo que queremos hacer es que el maestro Javier Covarrubia nos enseñe ya en vivo, en línea, cómo se ven estos mapas. Y le cedería la palabra a él, entonces. Buenas tardes. Entonces, ¿cómo es que funciona esta revista? Tenemos aquí la tabla de contenido. Son tres secciones. Va a ser una sección de artículos científicos y otras dos secciones adicionales que en este número no tenemos cubiertas, pero en números sucesivos están contempladas. Una de ellas son las colecciones de datos geoscientíficos y las otras son las reseñas de servicios de información en línea, servicios de información geoscientíficos relevantes para la comunidad. Bueno, luego tenemos la información de un artículo en particular. Aquí tenemos la forma de recibir la referencia. Si lo queremos citar, está el resumen. Y de aquí nos podemos, tenemos varias galeras en cada caso. Una galera HTML que está generada de manera automática a partir de una estructura de datos XML. Y esta es la, esta galera interactiva. Tenemos aquí este, este, el resumen, este, las, contenido. Y tenemos, por ejemplo, este, figuras. Hay una liga entre las figuras y el texto. Entonces, tenemos también las tablas que también están ligadas. Tanto las figuras como las tablas se pueden ver en pantalla completa. Y, por supuesto, están las referencias. Las referencias tienen esta característica útil de que están ligadas del texto a referencias y viceversa. Y la característica única de esta revista es el mapa interactivo. Ahora, entonces, aquí, una cosa que podemos hacer es seleccionar una, bueno, aquí está la, la leyenda y podemos seleccionar un equipo de fallas de este contenido de la falla. Bueno, este se ve mejor el mapa completo. Ahorita lo vemos. En fin. Entonces, para eso está aquí la, la galera como mapa interactivo, aquí lo podemos ver en pantalla completa, en detalle. Entonces, a esto le llamamos mapa interactivo, que está conectado a las bases de datos subyacentes, es posible consultarlas y eventualmente descargarlas. En el caso de que existan las autorizaciones correspondientes. Luego tenemos los, tenemos este mapa que ilustra esos paisajes físico-geográficos en Chiapas. Es el mapa este que nos contaba Luca, que tiene una, este, sí, es un mapa que tiene una aliena muy compleja, que lo podemos consultar en un celular y este mapa complicado que estamos viendo aquí, este, cada numerito que estamos viendo ahí corresponde a una, una, entrada en la leyenda, entonces esta es una leyenda de 45 páginas y alternativamente nosotros lo que tenemos aquí en el mapa interactivo, podemos utilizar como capa base los mapas de Google o podemos utilizar estos otros tipos de renderizados y este, verificar la información de cada unidad de paisaje que es en este mapa realmente complejo. Ahora, otro tipo de, como decíamos, otro tipo de visualización son los mapas dinámicos, entonces aquí tenemos este mapa de Penélope López Quirós, es un mapa dinámico, esto, por supuesto, no hay ninguna otra revista arbitrada que tenga esta capacidad, necesidad, entonces aquí, sí, aquí tenemos cómo se está hundiendo la ciudad, mes con mes, aquí Penélope Quirós nos revela el paso acelerado con que se está hundiendo. Ok, ahora, el otro tipo de visualización interesante, también es único de la revista, es este mapa de Couturier, en el que tenemos la visualización interactiva que habíamos mencionado antes, bueno, y la visualización en 3D, también es una característica única de la revista, es la visualización dinámica en 3D, bueno, esto sería algo. Gracias, Javier. Pues le pediríamos al señor coordinador que nos dirigiera las palabras. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, gracias Manuel por la invitación, Elena, bueno, ya se va, maestro, muchas gracias por la presentación, Antonio, Gerardo, muchas gracias por la invitación, yo creo que varios de los que están en la mesa saben que me encantan los papas, por eso me invitan a estas cosas. A ver, yo quisiera simplemente destacar algunas cosas muy brevemente del asunto, uno es por supuesto el formato, es novedoso, es al ser interactivo y al estar ligado de esta manera a las bases de datos, es muy poderoso comparado con lo que se puede acceder de otras maneras y lo que sigue tiene que ver con como a través de la iniciativa de crear la revista a parte del formato que le hayan dado, esto puede tener como impacto sobre las líneas y la visibilidad que le dan al trabajo que hacen ustedes y a la presencia de este trabajo a nivel nacional y internacional, visibilidad y presencia para todas las entidades que participan, para el personal académico y para la universidad creo que si merece una reflexión el tema de ver que el trabajo que se hace tenga el reconocimiento adecuado a nivel académico para fomentar este desarrollo, creo que esa es una parte muy importante, eso creo que todos nosotros debemos trabajar en esta parte, para que este trabajo que ustedes consideran que es importante se le dé ese recurso y una metodología y una manera de hacerlo llegar a sus pares y a la comunidad y al público en general, porque esto al margen de que la leyenda tiene 50 páginas, que cada uno de ustedes le encontrará una utilidad muy particular, el efecto visual que tiene poder acceder a esta plataforma y a estos datos es para todo público, conocer más acerca de todo lo que hay aquí, los ejemplos de cómo se está uniendo la ciudad que afecta muy directamente a las personas, se me ocurre inmediatamente el asunto del agua por supuesto, pero no es el único, hay cosas a nivel nacional, hay cosas a nivel regional, vimos nada más en estos tres ejemplos un asunto de una megalópolis, un asunto muy local que es algo de Chiapas y un asunto de fallas cuaternarias en Tólpens, entonces creo que sí tiene un poder de divulgación muy importante que deberíamos de buscar la manera de ligarlo a los esfuerzos de comunicación de la ciencia que hace cada uno de ustedes y el aspecto social, por supuesto. Y la otra es que los felicito por la iniciativa y obviamente una cosa es todo el trabajo que ya hicieron para llegar ahorita al día de hoy donde están lanzando el primer número, estamos haciendo esta presentación, pero requiere de un esfuerzo continuo de largo plazo el que la revista mantenga el estándar que todos ustedes quieren y que mejore paulatinamente con lo que pasen los años y eso es una carrera de resistencia, es un maratón, no es un sprint, entonces creo que es importante poner eso en perspectiva y que las acciones que ustedes tomen en el arranque, necesariamente hay ajustes en los arranques de estas cosas y las acciones que tomen estén evaluadas en ese contexto, habrá que buscar retroalimentación lo más posible de los usuarios, del público que están buscando y entre ustedes ser críticos de la manera más constructiva posible para que esto sea lo que ustedes quieren. Los felicito a todos, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, habría que añadir también que es gratis la revista y de hecho tenemos unos bocadillos aquí en la planta baja para que nos acompañen que también son gratis, efectivamente. De libre acceso. Un bocadillo de libre acceso. Sí, no sé.